buenos días en este día este precioso día hoy voy a preparar unos nopalitos los fui a cortar en el jardincito donde les enseñé la vez pasada y hoy pues vamos a cocinar unos ricos y deliciosos nopales y gracias a dios por este nuevo día que nos regala de vida para darle gracias a él verdad por todo lo bueno y lo maravilloso que ha sido él y pues por todas las bendiciones que siempre nos da todo el tiempo todos los días la salud que nos da a los hijos a mi esposo todo por eso gracias al señor y vamos a limpiar nuestros nopalitos vean pues me he puesto un guante en la otra mano para no tocar las espinitas porque si se entierran esos aguatitos duelen mucho entonces para evitar que me vaya a picar uno pues me puse un guante y así vamos a estar limpiando los nopalitos el día de hoy y pues como les dije verdad gracias a dios siempre todo el tiempo verdad porque él es bueno con uno a pesar que a veces uno es malo con él porque no hacemos su voluntad de él pero él siempre alumbra el sol nos da el sol para buenos y malos dice su palabra entonces pues bendito dios verdad que estamos bien en este día nuestros hijos pues gracias a dios descansanos y ahorita pues ellos se fueron a la escuela otra semanita más de clases y pues así voy a seguir pelando todos nuestros nopalitos hasta terminar todo todo que no salieron muchos pero pues con esos nos alcanza para hacer un almuerzo el día de hoy y pues también compré unos de la tienda voy a mezclar más al ratito y pues bien rico comer nopalitos asados así nomás con su sal con su limón es bien rico todo esto que dios nos regala para poder comer va a disfrutar y pues aquí estamos aquí estamos siempre cuidando a la familia todo el tiempo y pues así voy a terminar de pelar todos los nopalitos aquí ya terminamos de limpiar los nopalitos los vamos a lavar ahora para poder cortarlos en cuadritos y ahorita les voy a mostrar los que yo siempre en la tienda y que aquí miren la diferencia que es a los nopales frío es que yo como estos noprullos y los nopales que son de otro tipo entonces les voy a mostrar algo son muy diferentes esperen la verdad estos nopales no sé qué clase son pero son son diferentes a los que yo tengo en la parte de afuera miren miren la diferencia que es de este nopal que está más grande más ancho al nopal que yo tengo afuera miren qué diferente muy chiquito y ya está grande ya están este sazonando ya ya son grandes miren solo ese es el tamaño que crecen ya no crecen más el otro es más grande es otra clase de nopales pero ahorita pues los vamos a combinar los vamos a preparar el día de hoy unos nopalitos con fijoles a mi esposa le gusta mucho nopal con fijoles entonces eso se va a necesitar comiendo el día de hoy y yo voy a hacer unos asados para mí a mí me necesitan unos asados con fijoles también pero hoy quiero comer asados ahorita los voy a mostrar a mi esposa le voy a poner a dividir primero con un pedazo de de pasote cebolla a quitar y se les voy a mostrar como una seda con un palito bien rico vamos a la van a ver a ver si traen espinita todavía los relacian no se los quitan bien ahí estamos parles ya los bien y dejarlos listos y aquí vamos a caer y acá les voy a mostrar como los voy a cortar pues bueno miren aquí los vamos a empezar ya a cortar los nopalitos normalmente los corto a la mitad luego los voy rajando como en tiritas y así van a empezar todos nuestros nopalitos el día de hoy pues yo les mando un saludo a todos ustedes verdad que que están allá en sus hogares que el señor los guarde siempre los cuide los protege en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo solo podemos vivir con la ayuda de Dios salir adelante con la ayuda de Dios así vamos a terminar todo voy a arreglar ahorita les voy a mostrar cuando ya voy a tener en la lumbre pues miren yo aquí ya terminé de picar todo el nopalito y aquí tengo ya los frijoles calentando donde le voy a echar los nopales pero antes aquí tengo el agua ya calentando para poner a cocinar nuestros nopalitos y también ya puse unos nopales en el comal para empezar a adorar o asar para mí entonces miren aquí están es un pedacito de aluminio para no mancharme con mar y ahorita le vamos a agregar al agua un poquito de sal su ajo su cebolla y su epazote ya le puse lo que es el epazote le vamos a echar un liente de ajo y unos pedacitos de cebolla y un poco de sal esta comida va a estar bien rica bien bien deliciosa comida de de rancho comida de pueblo aquí nuestros nopalitos van bien apresurados asándose miren ahorita le vamos a echar todos los nopalitos que ya hemos picado que el agua ya va a empezar a hervir que vaya juntamente cocinándose con con lo demás que ya tenemos casi listo para el almuerzo el día de hoy y así vamos a dejar ahí que se cocine solito solamente vamos a estar moviendo por tiempos para que se apresure a cocinar ahí lo vamos a dejar ya por aquí miren ya nuestros nopalitos ya casi están listos para salir del fuego están bien 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 asaditos se miran como quemaditos pero no están quemados están bien asaditos ahorita voy a sacarlos voy a retirarlos porque ya están y voy a poner otros más pues así quedaron mis nopalitos miren bien asaditos y ahora ya puse otros dos más para empezar a asar y aquí los de acá que van a ser para frijol ya casi van a estar ahorita cuando ya esté listo pues le retiramos el agua y nuestros frijoles ya están hirviendo pues miren nuestros nuestros nopalitos ya están ahorita lo que voy a hacer es tirarle el agua para poder agregárselo a los frijoles así seguimos cocinando el día de hoy vamos a retirarle el agua vamos a lo cocinamos porque queda un poco baboso entonces ahí ahí estamos ahí quedaron bien escurridos los nopalitos y ahora se lo vamos a agregar a los frijoles y ahí está se lo ponemos a los frijoles el día de hoy vamos a revolver muy bien y tiene su epazote miren este no se lo retiro porque le da un buen sabor a los frijolitos pues así es como quedaron nuestros frijoles el día de hoy ustedes lo pueden acompañar con lo que quieran con carne con un huevito estrellado o con lo que sea lo pueden preparar o con una sopita miren ahí quedó todo bien rico y aquí también tenemos los los que estoy asando y así pues así es como yo voy a comer el día de hoy nopales asados y nopales con frijoles y espero pues les guste este bonito video y pues lo aprendan a hacer también nopalitos con frijoles muy nutritivo muy bueno pues hasta aquí los dejo que el señor les bendiga y los guarde bendiciones